¿Cómo es posible que la seguridad de todos los palmesanos penda, entre otras cosas, de una autoscalera? Desde el colectivo de bomberos. Hacen falta efectivos, sí, llevan mucho tiempo, diciéndole, y también medios. Vecinos quedaron atrapados en las viviendas hasta la llegada de una autoscalera que es limitada, antigua y que en una situación de urgencia como la que se vivía no podían circular a más de 50 km por hora. La única forma de poner a salvo a esa gente era que los bomberos accedieran a las viviendas a través de las ventanas, pero todo dependía de la llegada de esta autoscalera. Y si no llega tiempo, y si hubiéramos tenido que lamentar víctimas mortales, los bomberos no pueden seguir garantizando la seguridad de todos los ciudadanos de Palma con estas limitaciones. Exigirles esa responsabilidad cada día en su trabajo es un despropósito y el Ayuntamiento de Palma debería dar salida urgente, solucionar ya este problema que ya lleva mucho tiempo pidiendo. La seguridad de todos, absolutamente de todos, está en entredicho.